La Iglesia Católica ya se, pues ahora sí, se mencionó o mencionó en parte sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, ya dio su posicionamiento y bueno, pues ellos alegan que esta reforma pues no va a garantizar una mejor impartición de justicia en nuestro país. Y bueno, la Iglesia Católica lanzó este fuerte llamado y este fuerte comunicado advirtiendo que la propuesta de reforma que discute actualmente el Senado no responde a una revisión integral del sistema judicial. Así lo dio a conocer la arquidiócesis de México. La Iglesia Mexicana aseguró este domingo que esta propuesta de reforma al Poder, que se discutirá a partir de hoy en el Senado, pues no responde a una revisión integral ni garantiza una mejor impartición de justicia. Y pidió no apresurar su aprobación. La propuesta de reforma que discute actualmente el Senado no responde a una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor impartición de justicia. Por esa razón lanzamos la pregunta ¿Por qué la prisa expuso la arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la Fe publicado este domingo? La Iglesia Mexicana se refirió así a la iniciativa de reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras cosas propone la elección de jueces por voto popular. La institución señaló que la necesidad de justicia es una de las grandes demandas sociales y enfatizó que sin duda es necesaria y prioritaria una reforma al Poder Judicial y un tema urgente de atender, pero siempre con escucha y diálogo. Sin embargo, cuestionó la prisa con la que se busca votar la iniciativa, ya que el miércoles pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma y lo envió al Senado que espere su aval para este próximo miércoles. Pero lo más rescatable de esto es que la arquidiócesis de México dice ¿Por qué la prisa si quien corre jamás será capaz de escuchar con claridad? ¿Por qué la prisa cuando no se ha realizado el diálogo que demanda nuestra democracia? También la arquidiócesis de México, pues técnicamente ellos ya levantaron la voz por esta prisa que le decía por parte de los diputados de Morena, por parte de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que en un tema de Fast Track, pues aprobaron esta reforma al Poder Judicial y bueno, pues los más afectados sin duda seremos los mexicanos o los más de cierta forma aprobados seremos los propios también mexicanos. Bueno, pues así las cosas. Continuamos. Bueno, seguimos desde el foro a Kimpech. Gracias por continuar con nosotros con la mejor información y desde luego bajo el patrocinio de Atracciones Roca y Parque Móvil, la Feria Moderna de México que están participando aquí en las fiestas en honor a San Román, que es la fiesta más importante de los campechanos. Hace ratito dije los más aprobados, pero no. En el tema de la reforma al Poder Judicial son los más beneficiados. Hay fe de ratas que dice mal el comentario.